¡Suscríbete al canal! 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 Dale, 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 dale. Parejito, bajá. Bajalo. Bajito. Dale, dale. ¡Liéndole, jo! Arriba. ¡Liéndole, jo! ¡Liéndole, jo! ¡Liéndole, jo! ¡Liéndole! ¡Arriba, llégo! ¡Borra, borra, borra! ¡Liéndole! ¡Liéndole, jo! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Ramo! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Quédate, Ramamo! ¡Quédate! ¡Vuelo! ¡Liéndole! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Sin mano! ¡Santiavo! 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 ¡Lubia! ¡Vale Che, otro va! ¡Vale Che! ¡En el tabaco, Pedro! ¡En el tabaco, Pedro! ¡Bien! 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 ¡Buena acá, cuena acá, macho! ¡Cuidado Bocha! ¡Acompáñelo, acompáñelo! ¡Acompáñelo! ¡Que la devuelve! ¡Vuelve! ¡Está adelante Pepe! ¡Empecé a pedir! ¡Andá como hondote! ¡Volvés! ¡Volvés! ¡Jusco! 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 ¡Acerquense! ¡Segundo! ¡Metete! ¡Metete! ¡Dale Pedro! ¡Metete! ¡Siga! ¡Con manos! ¡Venga! ¡Bueno! ¡Cambanillo! ¡Vale! ¡Vase este! ¡Qué antiguo, qué? ¡Bien! ¡Ey! ¡Roca! ¡Roca, papá! ¡Bien! ¡Lucho! ¡Lucho! ¡Sacan y dale! ¡Liberenlo! ¡Sí, macú! ¡Poré, poré! ¡Bien! ¡Bien! ¡Jugale! ¡Jugale, Lucio! ¡Jugale! ¡Lo suelta! ¡Jugale! ¡A loco! ¡Hazgo! ¡Jamal! Un Barcelona, ¿eh? ¡Ah! Un Barcelona ¡Bien! ¡Correjo! ¡Bien! ¡Correjo! ¡Toma! 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 ¡Que se me dale! El chabón ese tiene una cámara, viste, no se la ve a nadie a Ramo Sani, bueno, en Pocah y... O sea, va a ser un Black Magic que vale, no sé, en una época había así el lujo, vale ¿Cómo lo pongo? Falta de alguien en raza No, no sabés, no, pero vale Y es para publicidad, no... ¡Volte, golpe! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale que juega! Tiene laburo porque... ¡Arran, bebi! ¡Mucho, bebi! ¡Mucho, bebi! ¡Pasada, pasada, pasada! ¡Subile! ¡Bien! ¡Arriba! ¡El chabón! ¡Bien! ¡Fox! 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 ¡Vamos! ¡Bien!